El tri-B12 se denomina genéricamente complejo B debido a que se está compuesto por hidroxicobalamina, la cual es la vitamina B12, por tiamina, la cual es la vitamina B1, y la piridoxina, la cual es la vitamina B6. La acción predominante de estas vitaminas neurotropas es sobre las vías no susceptivas, y es por esto que es útil en las neuropatías. Asimismo, también el tri-B12 va a estar ayudando en la formación de glóbulos rojos y en la función neurológica. Algunos de los usos e indicaciones de tri-B12 van a ser, por ejemplo, en las lombalgias, en mialgias, en el dolor del nervio siático o siática, como se le conoce comúnmente, en radiculitis, polineuritis alcohólica, polineuritis diabética, tortícolis, neuralgias herpéticas, neuralgias periféricas, neuralgias faciales, neuralgias del trigémino y neuralgias intercostales. Previo a ver la dosis, hay que saber que la información incluida en este video tiene fines únicamente educativos y no sustituye una consulta médica, por lo que se le exhorta a no automedicarse. El uso y la dosificación de cualquier fármaco siempre debe de ser indicada por un médico. Entonces, viendo el ejemplo de una dosis en un adulto, en la presentación de solución inyectable de tri-B12, hay que saber que una ampolleta contiene hidroxicobalamina, contiene 10 miligramos, la tiamina 100 miligramos y el clorhidrato de pyridioxina en 50 miligramos, y todo esto viene en un vehículo de 2 mililitros. Entonces, se va a estar aplicando una ampolleta de 2 mililitros de cada 24 a 48 horas, o esto siguiendo la indicación del médico y la prescripción del médico que lo haya solicitado. Algunas de las contraindicaciones del tri-B12 serían, por ejemplo, la hipersensibilidad a los componentes de la fórmula en la policitemia vera. Hay que saber que la vitamina B12 no debe de ser utilizada en la enfermedad temprana del EBER, la cual es la atrofia hereditaria del nervio óptico, y tampoco debería de ser utilizada en la úlcera ácido péptica gastrododenal. Tampoco debe de ser utilizada en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en el embarazo o en la lactancia. Algunas de las reacciones adversas de la tri-B12 sería, por ejemplo, debido a la administración de la vitamina B6, existe el riesgo de efectos adversos de tipo neurológico consistentes con las neuropatías sensoriales o periféricas y síndromes neuropáticos. Esto es con dosis altas y con un uso crónico, es debido a esto que siempre cualquier fármaco debe de ser recetado por un médico y el control debe de ser llevado por un médico. El riesgo de la administración de la vitamina B12 de las reacciones adversas puede tener el riesgo de enmascarar el diagnóstico de la anemia megaloblástica por el déficit de folato. Asimismo también otras reacciones adversas podrían ser las náuseas, el vómito y el rash o el prurito. Por último, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.